La tradición Guerrero Este es el Takirani de Rojo Amigas, amigos, retornamos desde el estadio de Real Santa Cruz para vivir los segundos 35 minutos que tiene este primer partido Bien lo explicaba Lázaro Ferreira, Kevin Teodovic lo que va a significar la modalidad de este encuentro que va a tener dos partidos de... dos tiempos de 35 minutos cada uno El primer partido ya lo está ganando Royal Park 1 por 0 con el gol de Rubillo Castillo que anotó al minuto 33 justamente la primera parte a través del cabezazo que usted observaba en nuestra transmisión A los amigos que vuelven a prenderse a nuestra señal un fuerte abrazo para gozar del fútbol para lo que va a significar este segundo tiempo Va a retornar el cuadro de Royal Park y le pregunto a Kevin Teodovic ¿Hay posibilidad de cambio para el segundo tiempo, Kevin? En el equipo de Royal Park todavía no indica ningún cambio el profesor Díaz No así en el equipo Albo, justamente como mencionaba está preparándose para ingresar el jugador Sarabia también Camilo Camilo el jugador del equipo el jugador colombiano, perdón así también está ingresando Suárez y a ver, vamos a ver qué otras indicaciones da el profesor Klausen que por el momento está realizando esos tres cambios Buenísimo, vamos a guardar esos detalles por favor, estar atento para dar la información insisto, para todos los televidentes los que nos siguen en las redes sociales y claro, para nuestra planilla de transmisión tener todo en orden como siempre, querido Kevin Teodovic Entre tanto, está dando indicaciones todavía Néstor Klausen a sus dirigidos y a Royal Park y está guardando para el segundo tiempo que va a comenzar a desarrollarse en minutos nada más y que lo vamos a tener aquí en esta transmisión del equipo de comunicación y redes del grupo Sion Nimia, estamos con ese detalle importante en esta mañana Así es, tenemos consejos importantes a esta hora, en este día de buen fútbol ahora con la aplicación SionPay puedes recargar puntos transferir, incluso pagar la cuenta de un amigo revisa tu extracto histórico y muchísimo más esto gracias a SionPay Con Lázaro Ferreira en la voz el comentario oficial una pregunta que te la traspaso querido Lázaro, me hacían temprano esta mañana desde Cochabamba, los amigos de aquí de Deportes para Royal Party esa decisión de la federación de que el torneo se juegue a partir de marzo y no en febrero y que sea un solo torneo durante todo el año ¿le conviene, es favorable pensando en que Royal tiene los frentes la Copa Internacional y obviamente la intención de ser campeón en el torneo boliviano? Lo importante y primeramente querido Ramiro es tener una fecha exacta porque desde último tiempo hasta ahora venimos con puras ideas de cuándo, de cuándo pero no tenés algo concreto creo que la decisión la tenemos que tener unánimes entre los 16 clubes que puede ser lo mejor y que no si tiene que ser campeonato largo si tiene que ser dos campeonatos cortos lo importante primero es tener una fecha clara dejar de especular porque las especulaciones no son buenas y creo que tenés que ir viendo primeramente cuándo vas a jugar para ir de ahí viendo de qué manera lo vas a hacer bueno aguardamos novedades en relación a este tema algunos equipos ya se fueron inclusive a Brasil 15 días así que febrero es ya improbable no, febrero es imposible imposible bueno ha comenzado señoras y señores el segundo tiempo ya lo estamos jugando acá en el estadio de Real Santa Cruz al final hubieron cambios en el equipo dueño de casa Kevin efectivamente como mencionábamos ingresó ya el jugador el Piti Sarabia el jugador Sarabia justamente y también así Camilo Vela el jugador colombiano Sarabia y Vela ¿sabes quiénes salieron? si podemos cotejar ese ese detalle por favor sería importante también en la planilla correspondiente Kevin te vamos a dar el tiempo necesario uno de los cambios es Yamani Campos justamente fue Yamani Campos que saldría en este segundo tiempo y para el ingreso en esa posición de Sarabia correcto Daniel Sarabia muy bien y el colombiano Vela también que está en la cancha en Royal Party entonces sin cambios Kevin ratificamos ello sin cambio todavía el profesor no ha dispuesto cambios para el equipo inmobiliario esperando todavía y viendo que sus jugadores están completos minuto de juego que tiene este complemento tiene que salir Alan Lona señores desde el fondo de la defensa del equipo de Real Santa Cruz atrás jugó con Carlos Franco Franco que levanta la cabeza que finaliza este partido y arranca otro partido no arranca otro partido de 35 minutos por lado donde van a jugar los jugadores que no han estado jugando este primer partido como es ser bueno Jefferson Tavares como ser Chávez Thiago Ribeiro los centrales van a seguramente irán a ser Antelo con Troncoso o capaz que lo tengamos unos minutos a Ismael Venegas también en el segundo partido así que también tenemos fútbol después de este primer partido así que no se despegue de nuestra señal en nuestra plataforma en las redes sociales el grupo Sion del Club Royal Party cuando juega justamente Omar Siles va recuperando en la salida ahora Real Santa Cruz con Alan Lonas Lonas que abre con Flores el toque nuevamente retrasado para Lonas Lonas se apoya en el arquero Carlos Franco Franco está con el balón el control para la salida ahora de Checa Checa con la pelota le piden a Rubilio que se acerque a marcar va a salir Checa una vez más buscando la remetida del equipo de Real Santa Cruz le queda Brian Egues Egues con la pelota toca hacia adelante jugando para la salida que tiene el cuadro de Real Alan Lonas una vez más con Marcel Román Román y la pelota va dominando Vela Vela que la juega con Román Román que cambia ahora para Flores la controla muy bien Flores atención se viene la carga del equipo de Real Santa Cruz pelota para el dominicano que no puede meter el centro de las Reyes la pelota rebotaba en los pies de Mariano Brown será lateral que le pertenece a Real Santa Cruz lo hace Flores va controlando Reyes insiste con Flores atrás con Marcel Román Román y la pelota con Daniel Sarabia primera pelota que toca el eficiente volante boliviano que tiene el cuadro de Real la jugada va con Vela el colombiano se defiende muy bien de la marca juega con Navas la devolución no fue precisa no pudo conectar de cabeza y ahora la salida es de Carlos Tonino Melgar insiste Royal Party la juega Orfano atrás con Mariano Brown Brown con Ursino Ursino que levanta la cabeza la juega con Gamer Justiniano Justiniano y la pelota tiene que mover con Cabrera Cabrera se rebotar en vela será lateral en salida para Royal Party amigos conoce la nueva clínica Urbari con nuevas instalaciones y con todas las especialidades te esperamos en barrio Urbari calle Ignorí número 555 clínica Urbari amor infinito a la familia despeja Alan Loras volverá a hacer movimiento de manos pero esta vez en el campo que defiende Real los Leones Blancos que hoy visten de amarillo insista va tocando el cuadro del mobiliario buena jugada de Siles con Rubilio Castillo la cambia para Joel Amoroso inteligente pero quedó alta la pelota no la puede controlar en primera instancia Joel antes que termine la cancha termina controlando también la Argentina la juega Royal Party buena Orfano del área y está afuera afuera señores increíble primero Castillo y luego Pedro Marciles no quiso entrar esa pelota no quiso pero lo que te da Joel Amoroso cuando desborda con velocidad por un lado es muy interesante es muy interesante ahí no pudo llegar Rubilio a empujar el balón y por detrás Pedro Marciles tampoco pero bueno se vuelve a avisar Royal Party y se vuelve a salvar Real Santa Cruz cuatro minutos casi cinco en este segundo tiempo saldrá desde el fondo Real Santa Cruz querida Nimiya Rodríguez Arboleda del Este a solo siete kilómetros de favorito con todos los servicios básicos zonas de recreación y muchísima más asegura su inversión y busca un asesor comercial independiente del grupo Sion fútbol a estas zonas en jornada de día miércoles amigos compartiendo estas pretemporadas que tienen los equipos del fútbol boliviano nos recupera Royal Party con Tonino Melgar escapa para Joel Amoroso atención está libre va Amoroso en el área la controla puede estar en el segundo sigue Amoroso llega el líder de fondo no pudo levantar el centro Joel de todas maneras gana lanzamiento de esquina luego de que ese balón rebote en la pierna de Checa será córner para Royal Party Nimiya Sion es una empresa multinivel en bienes raíces con más de 40 proyectos en todo el país y fuera de él siempre avanzando hacia el éxito porque si yo puedo tú puedes va para el lanzamiento de esquina una vez más Royal Party sobre la derecha Carlos Melgar para levantar aguardan 5 de sus compañeros en el área para el cabezazo levantó Tonino no pudo cabecear Rubilio le vuelve a quedar a Royal Party señores atención nuevo centro de Tonino a la espalda del defensor de Real Santa Cruz y ahora la contra Reyes que la controla no puede ante la marcación de Orfano de todas maneras insiste el cuadro de Real Santa Cruz va Becerra escapa en base a velocidad sigue Becerra corría también Eguens prefiere la entrega con Vela Vela con la pelota quizá Ronaldinho la quiso hacer si señor tres dedos quizá miró para un lado y hizo el pase para otro lado no le salió muy bien al jugador colombiano pero lo que te quería decir querido Ramiro este año creo que ha sido el mercado de pases más importante en los últimos tiempos en el fútbol es cierto creo que me animaría a decir eso me animaría a decir que ha sido el mejor mercado de pases en el último tiempo jugadores de muy grande nivel que han llegado a Always Ready a Bolívar a Blooming y a Caré y en este último a Nangonó que es un delantero muy interesante Oriente con Dairon Moreno también muy muy interesante Real Santa Cruz trayéndolo a Yasmany Campos pero también apostando por jugadores centroamericanos que han llegado al igual que Rubilio Castillo y yo era moroso en Royal Party Aurora con Brian Sarmiento y Montoya Bilzerman también ahí tratando de llevar gente de nivel creo que va a ser un campeonato muy interesante por los refuerzos que está dando mayor jerarquía se puede decir con los nacionales que son muy buenos lo que tenemos acá al fútbol boliviano lo que se esperaba para nuestro fútbol el salto de calidad señores veremos si así lo consiguen en la cancha por lo menos en contranombres y a nacionalidades despierta mucha expectativa acá cometido en fracción Rubilio Castillo será tiro libre que juega rápido Egues dejándosela para Román va Marcel el uruguayo Román señores abriendo fútbol hacia la izquierda con Jesús Flores Flores para Román ahí lo vemos Ismael Venega haciendo trabajo físico Ismael Venega Yair Torrico lo hizo en el primer tiempo y ahora Ismael Venega en el segundo tiempo opción en la zona central de la saga del equipo de Royal Party para la Cupa Libertadores y el torneo doméstico va jugando nuevamente Jesús Flores que la termina entregando con Reyes Reyes para Sarabia escapa Sarabia levanta la cabeza Sarabia toca atrás con Alan Loras Loras que la encuentra va con Egues Egues y la pelota pide Vela se la tocan para Vela atención insiste el colombiano pasó bien en la primera marca de Siles la deja Vela para que juegue Becerra Becerra con Vela interesante el Colombia atención con el panameño jugada ahora atrás con Sarabia Sarabia para el Yorugua va Romana adelanta para el Dominicano le pega arriba toda esa pelota buen remate de Reyes la cancha la cancha le ayudó y ahí una mala jugada una mala pasada perdón para Jorge Araú que aguantó hasta la última no esperaba el pique pero igual pudo desviar el balón y mandarla para el corte pero avisa muy interesante el jugador colombiano Vela Juan Camilo Vela correcto correcto de muy buena presencia en la cancha por lo menos en estos minutos ocho casi nueve de este complemento amigos el que cobra es Sarabia sobre la derecha le pega de zurda quedó corto el envío sacó Castillo la termina reventando será lateral para Real Santa Cruz si busca el lugar ideal para la familia esta es su mejor opción urbanización Jardín del Norte zona de mayor plusvalía de Santa Cruz busque su asesor comercial independiente del grupo Sion Becerra entre dos quiere pasar Becerra quita Joel Amorosa se apoyaba en la salida con Cabrera y este condidito rico la saca Cabrera va con el Yorugua Romana Román le coloca el pecho esa pelota para Vela mira como juega va a trabar con Ursino pierde con Navas traba Navas gana señores se viene Carlitas está en el fondo pone el centro muy pasado termina luchándola para que no se vaya esa pelota el dominicano Reyes atrás el juego ahora con Jesús Flores Flores que la va dejando ahora con Egüence este con Román Román con Sarabia Sarabia y la pelota tenía cerca Vela prefiere abrir buena sesión de fútbol sobre la izquierda se viene Real atención el centro casi resbalando por eso aprovecha para embolsar esa pelota viene el Manotas empezó a tocar más Real Santa Cruz Lázaro lateraliza la jugada abre muy bien las bandas ingresó muy bien el jugador colombiano Juan Camilo se soltó más el dominicano también el Piti Sarabia está tratando de buscar su lugar en el campo y bueno arriba lo que te da Navas ya lo demostró en el primer tiempo te puede complicar en cualquier jugada del partido la salida es el equipo me imagino que dan indicaciones Néstor Clausen a Real Santa Cruz y Christian Díaz al cuadro guerrero de Royal Pony cuando acá la tiene Vela buena pelota busca Reyes dejó picar en ese espírico igual le gana las espaldas ahí está le pegó por arriba Reyes le pegó por arriba Reyes Vela y Reyes quiero decir le están haciendo estragos ahí ahí se queda Orfano se equivoca Orfano se deja sacar con el cuerpo muy fácil por el jugador Reyes y bueno se vio solo con el arquero trató de poner el remate lo más largo a Manotas Araú pero bueno se le fue desviado como decías vos Ramiro entre Reyes y el jugador Juan Camilo Vela están dándole muchos dolores de cabeza en la saga central de Royal Party en once del complemento querido Kevin contanos que dicen los técnicos en este partido con mucho silencio todavía Ramiro comentarte aquí el profesor bastante tranquilo tanto el profesor Clausen como el profesor Díaz todavía ninguna indicación de cambios simplemente visualizando lo que se está viendo en el partido en este momento Brau en la salida va Mariano el capitán de Royal Party la dejaba para que juegue Tonino atrás con Mariano este con Ursino levanta la cabeza es el zorro Ursino arriba para tocar ahora con Tonino larga pelota buena descarga para Orfano escapa Orfano atención no tiene marca se quedaron los laterales del equipo de Real que tienen que volver desesperados entre ellos Reyes para quitar esa pelota y mandarla al córner lanzamiento de esquina inmobiliario Calomay es el destino ideal para la diversión en familia con atracciones acuáticas para todos a solo minutos del centro de Santa Cruz adquiera su membresía y disfrute de este maravilloso lugar le va a pegar Carlos Tonino Melgaro una vez más desde la derecha va acomodando lentamente esa pelota cerca al juez de línea ya toma la distancia para el cobro correspondiente señores da la autorización Becerra el juez del compromiso arriba el cobro salía volando Franco para puñetear esa pelota se la dejaba Marcel Román y este que termina apoyándose en lateral que tiene que hacerlo Royal Party en Clínica Urbari nos preocupamos por ti y tu familia y por eso nos preparamos para ofrecerte un excelente servicio ven y visítanos Barrio Urbari Calle Igmirí número 555 Clínica Urbari amor infinito a la familia 13 minutos ahora en el complemento gana Royal Party uno por seno no te olvides querido Ramiro que se viene la primera versión de la copa Calomay Park que lindo la primera versión de la copa Calomay Park se viene esta semana el partido de ida el sábado 6 de febrero en el estadio de Achumani en el complejo de Achumani se va a estar jugando el partido de ida y la vuelta el miércoles 10 de febrero en Calomay Park los rivales son los partidos los partidos a jugarse son Strong contra Royal Party en Achumani y el partido de vuelta en Calomay Park el 10 de febrero Royal Party versus Strong en el partido de vuelta la primera versión de la copa Calomay Park la vas a tener aquí por las redes sociales en la página del Facebook por supuesto que si imperdible señoras y señores lo que se nos viene el sábado y el miércoles así que no desprenderse de la información que a través de las redes sociales de Royal Party y del grupo de Calomay Park por supuesto cuando acá está Carreal Santa Cruz con Navas bien para barrer quitar Guimer Justiniano y luego Lucina señores tendremos mucho fútbol entonces para compartir así nos da la posibilidad así nos da la vida con este equipo de Royal Party que se alista con todo para la Copa Libertadores el sábado entonces en La Paz en Achumani contra el Tigre acá la tiene Didi Torrica abre con Omar Ciles la juega Omar sigue con el control del dominio va el zurdo deja cortita con Tonino Tonino y la media vuelta completa marcaba Román pasa Tonino le queda Didi atención puede levantar el centro sigue Torrico amaga con el envío barría para guitarra media vela la pelota la pelota le queda a Cabrera le pega el zurdito arriba el centro cabeció Rubilio pero no logró cambiar de direcciones esférico termina fuera de la cancha saque de meta a favor de Real Santa Cruz Urubó 1 es un maravilloso paraíso dentro del Urubó de más de 57 hectáreas listo para construir no espere más busque su asesor comercial independiente del grupo Sion interesante presencia de público debajo de nuestra cabina de transmisión bueno ahora el ingreso de valía 10 bolivianos cobró la gente de Real Santa Cruz así que quiero aprovechar y mandar saludos a todos los que están siguiéndonos a través de la página del Facebook a través de todas las redes sociales un saludo para Marcio que está desde su cama ahí escuchándonos un saludo para él y para todos los que están siguiendo la transmisión de Facebook de este partido amistoso entre lo que es Royal Party contra Real Santa Cruz la tiene amorosa controla bien el esférico va por la predira derecha controla bien el balón en la Argentina levanta la camisa va tocando con Urcino se encontraron los del río de la plata el toque abierto ahora para Cabrera va Cabrera controla el boliviano juega con Omar Siles buena sesión atención el centro de Siles quedó pasado muy pasado fácil para que Reyes termine controlando y sea salida de Real en Clínica Urbarí nos preocupamos por ti y tu familia y por eso nos preparamos para ofrecerle el mejor servicio ven visítanos en Barrio Urbarí Calle y Medín número 555 Clínica Urbarí amor infinito a la familia Piru Franco está con la pelota el buen arquero que se trajo Real Santa Cruz la tiene chica aperturaba sobre la izquierda donde está Jesús Flores Flores con Román el uruguayo atrás con Franco Franco con Alan Loras el veniano que controla bien ese esférico tocando hacia arriba buscaba de taco vela el colombiano se equivoca termina recuperando Tonino Melgar dejaba con Amoroso arrasa el piso la juega Royal Party buena pelota atención quería probar de larga distancia Orfano le afanaron ese balón termina siendo de Reyes anticipo ursino el zorro bárbara el zorro donde no aparece hizo tratar de sorprender Esteban Orfano sabemos que su característica es el remate de larga distancia en Cochabamba cuando estaba jugando le hace un gol muy interesante a Royal Party de larga distancia y bueno creo que cuando se junta Joel Amoroso con Carlos Tonino Melgar y Esteban Orfano pasa por atrás muy interesante porque hacen esa jugada y se empieza a soltar y busca solo Rubelio Castillo para llegar a concretar el gol de cabeza creo que Royal Party de a poco se va encontrando va buscando la manera de juego de que está pretendiendo Cristian Díaz así que ahora más que nunca sabiendo que el día viernes se sabrá quién es el rival a enfrentar en la Copa Libertadores en la primera fase de la Copa Libertadores de América que puede ser Guaraní de Paraguay Caracas Fútbol Club de Venezuela o Universidad Católica de Ecuador entre esos tres saldrá el primer rival de Royal Party en la Copa Libertadores que bien la hizo Carlitos Nava señores se viene Becerra en centro saca medias cuidado está Nava una vez más en el área Reyes había dado un paso adelante Reyes que no desacomodado sino que daba mano a mano señoras y señores se salvó Royal Party tiene que salir jugando el fondo ahora del equipo Guerrero va con Orfano controla el balón el argentino la deja atrás con Tonino este con Ursino Ursino y la pelota va con Cabrera Cabrera con el balón atención toca adelantando Omar Siles este lo busca Rubillo Castillo Castillo que no puede controlarla finalmente deja salir esa pelota porque había rebotado en el botín de Alan Loras será lateral para Royal Party Grupo Sion ha recibido muchos premios a nivel nacional e internacional porque trabaja para que usted expanda su mente concrete sueños y alcance su libertad financiera porque si yo puedo tú puedes quiero aprovechar y mandar saludos primeramente a Juan David Monte que seguramente está escuchando sintonizándonos a través del celular se encuentra por algún lugar del país también quiero aprovechar y mandar un saludo a Juan Carlos Candia uno de los mejores importadores y exportadores de vehículos de Estados Unidos un saludo para ellos que nos están siguiendo desde sus teléfonos un abrazo para ellos y un saludo también para el señor Diego Castedo que está haciendo homework está haciendo home office desde su casa también hace un mes está trabajando desde casa un saludo para ellos señoras y señores esta producción con todo el amor del mundo para usted futbolera futbolero que nos sigue a través de las redes sociales junto al departamento de comunicación y redes de esta gran corporación el grupo Sion y también el club Royal Party para llevarle una mañana diferente a donde usted se encuentre con conexión a internet para observar a través del facebook del youtube o su plataforma favorita la juega el equipo de Real Santa Cruz con Sarabia viene la descarga con Reyes está Reyes señoras y señores el control y el toque ahora con Flores Flores que la tira un poco más atrás con Sarabia va con el dominio de la pelota el cuadro de Real Santa Cruz jugaba vela con Sarabia Sarabia y la pelota viene la devolución el toque cortito de la Brian Egues con Román Román y Loras Loras que la domina pide abierto sobre la derecha Becerra va la pelota para él la controla Becerra va con Marcel Román está el capitán Albo jugando ahora con Sarabia Sarabia con Navas el panameño el no la pudo controlar aprovechó Gimer Justiniano para quitar el esférico le va cayendo a Checa este que adelantaba con vela se la termina afanando robando Didito Rico le cometen falta al jugador de Royal Party que juega rápido atención se viene Tonino quiere el segundo Royal Party va con Joela Mononza se la deja para Orfano Esteban Orfano con la pelota el toque para que juegue Carlos Tonino Belgar se le entregó al loco Orfano este una vez más con Tonino Tonino juega hacia adelante con Amoroso buena entrega para Orfano llega a fondo no barrían dos de los defensores de Real mandándola al córner para Royal Party si buscas el lugar ideal para tu familia esta es tu mejor opción urbanización Jardín del Norte zona de mayor plusvalía de Santa Cruz busque su asesor comercial independiente del grupo Sion atractivo partido amistoso muy interesante si señor muy interesante ahí la triangulación es muy buena Esteban Orfano cuando se trata de desprender y de lateral defensivo queda a un volante ofensivo más creo que te da mucho el jugador Esteban Orfano y bueno lo que te da Rubilio Castilla al margen de hacer goles técnicamente muy buen muy bien dotado trata de siempre lateralizar abrir las bandas y bueno Joel Amoroso y Tonino Melgar junto a Pedro Siles una ofensiva muy interesante que tiene el equipo de Royal Party quiero mandar un saludo quiero seguir mandando un saludo don Ramiro a la gente que se nos sigue en el Facebook gente desde Honduras gente desde Guatemala gente de República Dominicana que nos están siguiendo a través de la página del Facebook un saludo también para Juan David Monte que está en su nueva relación con su novia escuchando desde la radio un abrazo para él también un abrazo para todos la verdad que agradecer a todos por seguirnos en la transmisión del Facebook gracias al departamento de redes y telecomunicaciones y vamos a estar también con la transmisión de la nueva versión de la primera versión de la Copa Calomay Park entre Stronger Royal Party Royal Party Stronger este sábado 6 y miércoles 10 de febrero se van a disputar los partidos de ida y vuelta primero en La Paz y posterior en Santa Cruz la próxima semana la primera versión de la Copa Calomay Park la tendrán aquí en las redes sociales ¿Este trío va también a Chumani? Ay, obviamente que sí estamos convocados ya tan pasaje y todo epa, epa mira vos las sorpresas de Lázaro Ferreira muy bien entonces la primera versión de la Copa Calomay Park entre Royal Party y 10 Stronger los dos partidos a través de estas plataformas sábado y miércoles sábado en La Paz miércoles en Calomay sábado en Chumani en el complejo Rafael Mendoza Castellón de 10 Stronger señoras y señores acá la mueve Marcel Román para Real Santa Cruz la va jugando el equipo dueño de casa está jornada en su estadio tocando Brian Egues la pisa señores el ex Royal Party tocando atrás con Alan Loras Loras con la pelota rápido con la pelota decía aquí en el negro Clausen o Cristian Díaz Kevin Teodovic en la cancha contando novedades el profesor Cristian Díaz justamente dando las indicaciones ahí una triangulación que se estaba dando entre Rubilio luego Pedro Siles que intenta pasarla para Tonino Melgar pero que no alcanza muy buena la jugada y el profesor sigue dando las indicaciones sí señor 23 minutos tiene este complemento Paul de Cabrera así dejó la pierna lo termina derribando a Becerra interesante este lateral jovencito que tiene Real Santa Cruz sí muy interesante muy interesante siempre trata de proyectarse mucho al ataque Becerra se trata de proyectar mucho al ataque perdón la verdad que muy interesante lo que te puede dar Real Santa Cruz con este lateral joven ataca Sarabia atención se viene para el empate Real una vez más Becerra controla sobre la derecha engancha Becerra ante la marcación de Cabrera el centro al área le queda vela atención el colombiano deja con Sarabia sigue el zurda Sarabia se la dejaba cortita con Eues abre con Becerra una vez más Real a la carga Sarabia espera el centro Navas le pega Sarabia quiso sorprenderlo a manotas la pelota demasiado elevada de todas maneras buen intento es real Petit Sarabia un jugador con mucha trayectoria con mucha experiencia tiene muchos partidos en primera división no nos olvidemos que ascendió con Destroyer ascendió con Destroyer el Petit Sarabia y posterior a eso llegó a Sport Boys llegó a Sport Boys a préstamo y bueno ahora está en Real Santa Cruz un buen jugador el Petit Sarabia que esperemos pueda dar lo mejor de él en este campeonato para el bien del jugador y para el bien del club Real Santa Cruz la pelota es de Rodrigo Cabrera en salida Royal Party 24 minutos tiene este complemento Didito Rico terminó puntillando ese balón así lo entiende también el juez Becerra será lateral para el equipo de Real el grupo Sion pensando en ti te recuerda que ahora gracias a Sion Pay puedes pagar todos estos productos de una manera mucho más fácil desde luego gracias a Sion Pay el control de pelota le pertenece a Flores que tiene que retroceder ahora con Chica Chica la va dejando en la mitad de la cancha con Brian Ego Spide Román va la pelota para él levanta la cabeza Marcel la juega arrasa el piso abierta con Flores Flores y la pelota la jugó con Reyes viene la devolución buena jugada para el Dominicana escapa Reyes señores se engancha muy bien lo deja apagando al marcador centro atrás ahí está para definir Navas viene la pared pide una mano se olvidan de la jugada le reclama y luego cuidado se enojaron ahí Ursino y el jugador es el colombiano ¿no? Vela que está metido ahí Kevin justamente se molesta bastante el jugador Vela luego de una mano que dice justamente que no se cobró y en ese momento también Ursino se molesta con él y empiezan a ver un encontrón entre ambos no quedó para más el árbitro lo separa y sigue el encuentro durante un momento Amarilla para ambos jugadores a mí no me pareció humano no sé no me dio la impresión por lo menos estoy en el lado contrario si se quiere la jugada Lázaro ¿viste algo? Sí, no la verdad que creo que simplemente es el rebote o algo así pero bueno gracias a Dios y por el bien de los dos jugadores se dieron la mano se abrazaron ahí Ursino con Juan Camilo Vela porque creo que eso es lo que caracteriza de estos tantos de estos equipos como con todos los equipos que ha ido jugando Roy Alpari Amistoso con el equipo de Arguello con el equipo de Bolívar también en su momento no hubo no hubo puñete se puede decir porque eso es esto son partidos amistosos partidos de preparación para lo que va a ser el torneo de la división profesional y en el caso de Roy Alpari y de la Copa Libertadores Claro que este tipo de reacciones te demuestra también que de amistosos muchas veces vos peleás todas las pelotas posibles como si fuese la última de la Libertadores totalmente a mí no me gusta perder pero ni en la tuja esconderse lógico claro a mí me han igual claro que sí aquí le gusta la pelea toda pero claro hasta el final eso muy bien señores la saca el zorr ursino con Omar Siles adelantaba con Didicto Rico devolución para Siles se viene la carga de Royal Party el control ahora es de Rodrigo Cabrera se ganó nomás el puesto hasta aquí de lateral por izquierda Cabrera la tiene que mover Royal Party porque lo bajaban a Rodrigo le duele la canilla derecha señoras y señores será tiro libre que le va a pertenecer a Royal Party jugado rápido ya con Ursina Cabrera que se ha recuperado la controla para Didicto Rico Torrico con Ursina a ver qué hace Ursina viene la descarga ahora con Tonino Melgar devolución no la controló Castillo el pase abierto con Orfano no tiene marca Orfano se viene Loco Orfano atención buena jugada mirada que entregó Orfano está habilitado el centro está Castillo cabeceo desviado la elevó finalmente Castillo cuando llegaba por atrás Omar Siles será saque de meta para el equipo de Real Santa Cruz volvió a atacar Royal Party volvió a atacar volvió a atacar como siempre te lo vengo diciendo la jugada de Rubilio trata de buscarlo a Esteban Orfano y va corriendo rápidamente para buscar el cabezazo y no calculó bien tiempo de distancia Rubilio le quedó un poco alta el cabezazo pero vuelve a avisar Royal Party no nos olvidemos que finalizando este partido que ya quedan prácticamente 7 minutos se va a jugar un segundo partido también en dos tiempos de 35 minutos los titulares del segundo partido van a ser Diego Mende bien ahí está Gabriela también querido Kevin la encargada de prensa del club Real Santa Cruz tal vez para saber si qué equipo va a colocar el negro Clausen para el segundo partido también y tener todo en orden en la planilla el encargo para Kevin Teodovic en la cancha cuando juega Real Santa Cruz justamente con Egu es que la cambia buscando las reyes anticipa Joel Amoroso se la bajó de cabeza para el Manotas Jorge Arauz el arquero titular de Royal Party esta mañana Urbanización Jardines del Norte a pocos minutos del aeropuerto Viru Viru asegure su inversión y busque su asesor comercial independiente del grupo Sion salida de Gimer Justiniano con Ursino y este con Brau los nacionalizados Lázaro ya no cuentan como cupo de extranjero en los equipos por supuesto que ya no por supuesto que ya no por esa misma razón es que Royal Party quienes son los extranjeros de Royal Party en estos momentos en estos momentos los extranjeros son Thiago Ribeiro Rubilio Castillo Jefferson Tabare Ismael Venega Esteban Orfano y Joel Amoroso y los nacionalizados son Mariano Bravo y Luciano Ursino ah bueno Ursino también está nacionalizado y ya están en lo último buenísimo buenísimo va jugando con la pelota adobinada Joel Amoroso el toque que llegaba con Carlos Tonino Melgar se la dejó para Orfano Esteban Orfano la abre a la derecha con Joel Amoroso corto quedó el centro rebotó en el jugador de Real Santa Cruz la termina dominando otra vez más Joel insiste el hombre que llegó del Melgar de Arequipa el pase con Luciano Ursino por tanto por lo que explicaba Lázaro si juegan Ursino por decirte Ibrau puedo colocar cuatro extranjeros más en la cancha totalmente totalmente está en el reglamento jugadores nacidos o nacionalizados cuentan como bolivianos muy bien muy bien valga la aclaración porque muchos hemos confundido ese detalle creyendo que todavía el nacionalizado ocupa un cupo de extranjero cuando es un partido se libera se libera el cupo y automáticamente lo pueden ocupar otros jugadores en este caso igual pasa lo mismo en Always Ready con el Rompehuesos Cabrera y Ovejero son dos jugadores nacionalizados prácticamente y por eso es que Always Ready también está trayendo diferentes jugadores de otro país Kevin nos decías comentarles que como les decía anteriormente solamente jugadores del primer plantel logro identificar a Pollos Rivero así también a Ricardo Suárez y luego va a ser un mixturado de jugadores que están a prueba en el plantel algo ah bueno ah bueno buen detalle Kevin muchas gracias a ver como nos las arreglamos en el segundo partido para la gente real señores va jugando Saravia el toque que llega con Marcel Román y este cortita con Egues Egues que levanta la cabeza ah es Vela Egues había adelantado el toque abierto con Becerra devuelven para Camilo Vela buena pelota con Becerra atención la pide Egues la controla toca atrás con Vela una vez más Saravia la controla el Piti había una falta no juegue dice el árbitro la toca Román iba a la apertura con Checa este más abierto con Flores no quedó corto el pase anticipa perfecto Joel Amorosa la domina Joel el toque y controla ahora para que juegue Orfano ahora con Mariano Brau Brau con Ursina Ursino y la pelota ¿cuánto vamos? 31 minutos se termina este primer partido solitario gol de Rubilio Castillo para el triunfo de Royal Party va con la pelota dominada una vez más Orfano atrás toca con Brau para los hinchas de Strong Sobre Ready Bolívar Wilterman Royal Party Guavirá Nacional Potosí Atlético Palmaflor el día viernes a las 11 de la mañana se realizará el sorteo de la Copa Conmebol Libertadores y la Sudamericana 11 de la mañana en Paraguay 11 de la mañana es hora boliviana se va a estar efectuando el sorteo en esta primera instancia se van a sortear la primera fase y la segunda fase y la Conmebol Sudamericana bueno Sudamericana entre equipos del mismo país totalmente totalmente van a jugar sí o sí se van a jugar entre ellos Visterman Nacional Potosí Guavirá y Palmaflor se van a buscar el cupo para los dos equipos para ya ingresar a la nueva modalidad de esta Conmebol Sudamericana que ya es por fase de grupos señoras y señores hay tiro libre para Royal Party quiere el segundo para liquidar las cosas 32 minutos casi casi en este minuto en el primer tiempo había llegado el gol de cabeza de Rubirio Castillo con un balón parado pero de córner ahora hay balón parado pero de tiro libre es un excelente momento para liquidar las cosas Royal Party la orden del árbitro le va a pegar Omar Siles le pegó horrible Omar Siles señores el saque de meta nomás para Real Santa Cruz Calomay un mundo de diversiones con atracciones acuáticas para todos a solo minutos el centro de Santa Cruz adquiera su membresía y disfrute de este maravilloso lugar salida que tiene el equipo de Real empujaba Cabrera falta dice Becerra se la tiró libre para el equipo de los leones blancos del Pajonal juega Román que está con la pelota dominada el control y ahora el juego con Egues este con Vela obedizo el Colombia arriba para el panameño no llega Carlos Nava así lo hacía Gamer Justiniano con Brau adelanta con Tonino va Melgar la marca es de Román apoyaba Piti Sarabia pero se queda con la pelota Tonino va con Rubigón Tonino el pase para Joel Amoroso perfecto en el quite si Flores para dejarla con Reyes el dominicano vuelve a sacarla fuerte y larga para Reyes Flores controla Reyes pero se lo come en el camino quita recupera la pelota muy bien en el fondo Royal Party la salida Sion es la primera empresa multinivel en bienes raíces con más de 40 proyectos en todo el país y fuera de él empresa también que va avanzando hacia el éxito porque si yo puedo tú puedes la mueve Manotas va con la cobra Justiniano toque con Manotas lo persigue el panameño abre bien con Mariano Brau levanta la cabeza el capitán de Royal Party larga la jugada para Joel Amoroso anticipo y de cabeza la termina sacando al lateral era Flores el que cabeceaba es lateral para Royal seguramente ya van a levantar la edición ahí ya está el cuarto árbitro poniendo dos minutos más dos minutos más y finaliza estos dos tiempos de 35 minutos que nos han regalado Royal Party con Real Santa Cruz muy lindo muy lindo juego el segundo partido el segundo tiempo un poquito más menos intenso que el primero dieron menos intensidad es lógico y es normal esto de saliendo de una pretemporada pero lo importante es seguir haciendo fútbol sin importar el marcador en esta posibilidad Royal Party está ganando por un tanto contra cero pero lo importante es seguir consiguiendo minutos de juego para lo que va a ser la división profesional y la Copa Libertadores en la oportunidad de Royal Party señores tiempo cumplido 35 minutos de ser posible al final la palabra de Rubilio Castillo el autor del único gol sería genial Kevin si es posible esto ataca Royal Party antes cierra con lo justo para sacarla al córner el equipo de Real Santa Cruz amigos dos minutos más y terminará el primer partido entre equipos considerados hasta aquí titulares de uno y otro plantel vimos 35 minutos interesantes de Yafmán y Campos vimos un penal que atajó Piru Franco en Real Santa Cruz a Rubilio Castillo vimos el golazo de cabeza del mismo Rubilio Castillo y otras jugador y otras jugadas que se alternaron uno y otro plantel en un interesante partido de carácter amistoso esta mañana va al cobro Royal Party atención Tonino quedaba mordida esa pelota cuidado que se le filtraba al arquero terminó saliendo ese balón será puerta a favor de Real Santa Cruz niña en el complejo campestre Urubó uno puedes adquirir minutos de transferencia inmediata al momento de tu compra busque su asesor comercial independiente del grupo Sion se va a bajar en el telón este primer partido señores 36 minutos una producción del departamento de comunicación y redes lo gana Royal Party con el grupo Sion y el club Royal Party precisamente a través del Facebook y el Youtube va con el control del eférico Becerra lo va a empatar en Santa Cruz veremos en esta casi última jugada del partido bien Navas uno de los puntos altos que tuvo la mañana de este día miércoles el pase para Bela va el colombiano la toca con Román que va a ser el uruguayo señores el pase con el Piti Sarabia viene Sarabia engancha bien ante Didi Torrico falta Deto Rico sobre Sarabia tendrá tiro libre señores 37 minutos será el tiro libre y terminará el partido Lázaro así es así es querido querido Ramiro la última jugada prácticamente ya de este de este partido en lo que va a ser este partido amistoso entre Royal Party y Real Santa Cruz seguramente Real Santa Cruz tiene jugadores de muy buena pegada ahí lo vemos a Sarabia y también lo vemos a Juan Camilo Vela que está buscando el remate viene va a dejar esta acción más el juez los 37 minutos ya se han cumplido 35 reglamentarios y 2 de edición que ha dado Becerra está Vela está Sarabia más cerca del Balana da la autorización el juez del compromiso atención le pega Vela buscó el ángulo por encima del arco y es final 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 del amistoso Royal Party con gol de Rubilio Castillo a los 33 del primer tiempo acaba de derrotar a Real Santa Cruz por la mínima diferencia Lázaro así es así es Ramiro un partido muy interesante un lindo partido que nos regalaron estos dos equipos creo que me quedo más con el primer tiempo mayor intensidad mayor ritmo de juego nos generaron nos regalaron perdón Royal Party y Real Santa Cruz ya en el segundo tiempo obvio que te va ingresando más el cansancio te va ingresando muchísimo más el tema de 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 salir de una pretemporada pero creo que le sirve y mucho a los equipos tanto dirigidos por Cristian Día como por Néstor Clausen este partido resultado lo regaló un gol un gol contra cero por convertido por Rubilio Castillo ahí lo vemos a Kevin Kevin estás con Rubilio si ya estamos aquí con Rorruca como lo conocen en Honduras Rubilio hay un partido bastante movido que se que se vio en el primer tiempo tuviste jugadas de gol luego erraste el penal pero luego se dio uno de tus fuertes que fue el gol de cabeza así que ahí hablando con Ramiro y con Lázaro un poco para que vos puedas conversar con ellos si claro pues tuvimos un partido muy desgastante creo que ya ya sabiendo lo que lo que el profe quiere lo que a lo que queremos jugar y y bueno errar es de humanos y bueno si me toca hacerlo pues me da la oportunidad lo vuelvo a hacer pero eso no no me decayó anímicamente seguí trabajando y bueno teníamos una jugada preparada que que nos salió muy bien entonces nos vamos contentos conforme por el esfuerzo de los compañeros por por cómo nos vamos encontrando en la idea de juego eso es muy importante ya viendo en el segundo partido amistoso que logras marcar en el anterior partido habías marcado dos hoy te tocó marcar uno importante y también para que puedas conversar ahí bueno saludar a la gente de Honduras que te cuento que todo el tiempo estuvieron escribiendo en las redes sociales dándote los ánimos diciendo que va a salir goleador de aquí de Bolivia y sobre todo apoyando a un jugador de su nación sí claro un beso y un fuerte abrazo para todo todo el pueblo hondureño me siento muy orgulloso por pertenecer a a este lindo pueblo a pesar de las dificultades que estamos viviendo pero no simplemente eso estoy trabajando día a día para mejorar en todos los aspectos en todos los sentidos no solo como jugador sino como persona como padre de familia y me siento muy feliz muy contento de estar en Royal Party que me ha dado la oportunidad y bueno solamente queda retribuir eso esfuerzo sacrificio y cuando entregas todo eso pues los resultados se te vienen dando de igual forma muchas gracias Rubilio muchas gracias ahí estamos con la palabra de Rubilio Castillo que justamente fue el que metió el primer tanto acércate ahí a Mariano y Alan Loras por favor que están los dos juntos ahí ex jugadores igual que Brian Eway muy bien aquí estamos con dos jugadores que justamente estuvieron anteriormente en el plantel de Royal Party ahí está saludando a ustedes contra ex recordar esa ex saga que estuvo defendiendo en la Copa Sudamericana hace dos años y hoy está aquí querido Alan hoy tu primer partido con el equipo Albo me imagino que muchas impresiones y así también muy contento de volver aquí a Santa Cruz si la verdad creo que poniéndonos acorde a lo que el profe nos pide bueno creo que va a ser la primera práctica la cual hacemos en este año con el club hemos dejado buena impresión y hay cosas por corregir pero bueno tenemos bastantes días para poder seguir trabajándolo seguir implementando la idea de juego que el profe quiere contento feliz de poder aportar con lo mejor que pueda dar y bueno más contento ahora poder hacer un amistoso reencontrarme con buenos amigos que me dejó el fútbol y el club en Royal Party así que bueno muy contento muy feliz de volver a estar acá en Santa Cruz querido Alan Lázaro te saludo desde acá desde la transmisión les tenés un cariño muy grande a la institución y es recíproco nosotros también esperamos un ratito Lázaro el receptor no se escucha ahora vamos a cambiar el otro dale querido Alan Lázaro Lázaro te saluda desde acá desde la transmisión te decía el cariño muy grande que le tenemos a la institución nosotros también de la misma manera es algo recíproco siempre deseándote lo mejor cuando estabas en Palma Flor ahora como estás en Real Santa Cruz pero bueno la verdad un partido muy lindo muy interesante te vimos bien es lo importante Alan y desearte el mejor de los éxitos este año tanto en lo personal como en lo grupal para que te vaya bien un gusto saludarte querido Lázaro un saludo también al presidente a Pablito a todos los que conforman la directiva de Royal Party siempre dije y siempre la consideré a Royal Party mi segunda casa siempre lo va a ser y como le decía aquí a Kevin contento feliz de volver a encontrarme con muchos amigos que tuve ahí en el club y bueno complacido de volver a Santa Cruz sabemos que tuvimos un año el año pasado un año que bueno lo dejamos para el olvido por las cosas que han pasado pero muy contento muy feliz de volver a jugar acá de volver a estar en un club cruceño y bueno tratando de hacerlo mejor poniéndonos a punto sabemos que yo recién me he incorporado a la pretemporada del club y bueno gracias a Dios venimos bien pero falta poco por corregir y seguir poniéndonos 100 puntos así es Alan te mando un abrazo grande que Dios te bendiga saludos a esa hermosa familia que tenés papá y bueno pronto seguramente nos vamos a estar dando un abrazo un abrazo grande querido Alan bueno querido Lázaro igualmente abrazo grande para toda la familia de Royal Party muchas gracias y ahora si nos vamos que ya está por comenzar este segundo partido yo pensé que vos era uno más de los 11 ya me estaba ingresando pero me dijo el profe que no nos puedo jugar en esta oportunidad porque te veo de Capri no creo no te veo de Capri si por eso me dijo justamente no te viniste así que no no se puede ahora si como mencionamos ahí el segundo equipo tercer equipo en realidad de Alan Loras en la ciudad de Santa Cruz no anteriormente había estado en Blooming y también en el equipo de Royal Party y ahora si nos preparamos ahí como capitán lo veíamos a Polio Rivero y ahí también a Ricardo Suárez como jugadores más conocidos y aquí en este segundo equipo de Royal Party un mixturado que en realidad gracias a Dios digo así tenemos un equipo que tanto el primero como el segundo puede dar para enfrentarse a cualquier plantel bien Kevin no sé cómo nos podrías ayudar con alguna relación nominal por lo menos de la gente real Santa Cruz la verdad lo veo a Polio Rivero bueno y alguno más por ahí para reconocerlos y tratar de hacer una identificación de los jugadores de este equipo muy muy mixturado que va a tener Real para este partido ¿no? como le digo justamente Polio Rivero y Ricardo Suárez los únicos dos jugadores que están del primer plantel y bueno el arquero más ¿no? pero luego todos jugadores que están a prueba en este momento para el profesor Claure dale Claussen perdón Claussen claro negro Claussen aguardamos a ver cómo cómo hacemos en ese detalle entre tanto va a comenzar este segundo partido señores oportunidad para mostrarse de Tabárez oportunidad para dar el todo de sí en cuanto a presencia una vez más en el equipo para gente como Mirko Tomiano Bicholayo Nel Figueroa en la zona defensiva en la defensa Ariel Juárez Troncoso Antelo Saucedo y en la mitad de la cancha Ribeiro Chávez y Marquito Barrios señoras y señores ha comenzado este segundo partido de 35 minutos por lado también defiende el equipo de Royal Royal Pari esa primera incursión del equipo de Real Santa Cruz deberá ser acciona con balón parado con el lanzamiento esquina que tiene el equipo de los leones tiene que defender troncoso ahora para Royal Pari la jugada le va a pertenecer una vez más al Pollo Rivero que recepciona en la mitad de la cancha para la salida que tiene justamente el equipo de Real Santa Cruz muy largo el envío los centrales son Méndez tiene que salir Pollo Rivero y Ricardo Suárez sí señor el arquero es Angulo un arquero colombiano nacionalizado boliviano que llegó desde jugar en Atlético Bermejo el año pasado muy bien Lázaro y de a poco vamos a ir viendo también comentarle que está aquí bueno jugador ex jugador de nuestra reserva justamente el hijo del profesor Claudio Rodríguez que está como lateral izquierdo ahí está Leonardo Leonardo Rodríguez Claudio Rodríguez el hijo de la rata que está de cumpleaños ahora quiero aprovechar felicitaciones a Claudio la rata Rodríguez por estar cumpliendo años bien de a poco estamos reconociendo a los jugadores de Real Santa Cruz para este segundo partida se nos había dado la correlación de nómina del primer partido de los titulares y de los suplentes pero no así de este segundo partido a través de los amigos del equipo de Real Santa Cruz va controlando Suárez la salida con Rodríguez Rodríguez que levanta la cabeza lo persigue el Aionel Figueroa viene la pelota a la zona a la mitad de la cancha marcaba Marco Barrios no puede quitar el espérico Suárez una vez más adelante el pase para que llegue a la marcación Saucedo no lo deja transitar termina saliendo la pelota será lateral que le va a pertenecer al equipo de Real Santa Cruz así es así es bueno estamos viendo jugadores de Royal Party lo decías los centrales son jóvenes tanto como Antelo como Troncoso los laterales Widen Saucedo con Ariel Juárez está ¿no? sí, sí Juárez de izquierdo ¿no? claro por la izquierda está corriendo porque Widen está por la derecha totalmente bueno con pierna cambiada pero cumpliendo la función de lateral también en el caso de Ariel Lapeta Juárez cuando tiene tiro de esquina el equipo de los Leones de Real Santa Cruz da la autorización el juez del compromiso esperan en el fondo los jugadores de Royal Party saca de cabeza Tabárez pero le queda atención el remate que intentaba Real no pueden sorprender a Diego Méndez será saque de portería que le pertenece al cuadro inmobiliario el grupo Sion pensando en ti te recuerda que ahora gracias a Sion Pay puedes pagar todos tus productos de una manera mucho más fácil desde luego gracias a Sion Pay señores el fútbol es de troncoso troncoso con el Chino Méndez Méndez con la prota deja abierto el juego para la salida Walter Antena Antena con el balón se la devuelve al China tiene que salir en el fondo el equipo de Royal Party va con la jugada ahora en el control correspondiente José Luis Chávez Chávez que la deja para el arquero Méndez Méndez con Anteno Anteno y el balón la juega Royal Party le cede la salida Real Santa Cruz segundo partido el que estamos disputando en esta mañana va con la jugada Chávez se equivoca en la entrega anticipa de todas maneras Jefferson Tabanes atrás con Méndez Méndez en la media luna termina recogiendo esa pelota y la deja con troncoso troncoso para la peta Juanes Juanes que lleva Chávez con el balón dominado nuevamente para troncoso en el primer partido temprano le recuerdo que con gol de Rubirio Castillo el equipo A de Royal Party derrotó a Real Santa Cruz uno por cero va con la pelota controlada troncoso viene en búsqueda del balón Thiago Ribeiro va la descarga para él centraliza la acción Royal Party Marquito Barrios el popular Thompson se le iba dejando para Anteno Anteno abría para Lionel escapa el 19 sigue Lionel el toque para Barrios Barrios con el balón atrás para Thiago Ribeiro va el brasileño el toque retrasado con Anteno Anteno y el balón para Troncoso Troncoso y la jugada espera abierto en la izquierda Juárez va la pelota para la peta domina Juárez el pase atrás con Troncoso Troncoso y la pelota amigos con el departamento de comunicación y redes del grupo ASEANA llevando estas incidencias desde el estadio desde la jaula de los leones blancos el pajonal que nombrecito la jaula que tal bienvenidos a la jaula dice ahí al frente por eso le decíamos eso te puso tu mujer dice en tu casa bienvenido a la jaula te dice Ramiro y un saludo para Franklin Cisternas periodista como siempre una página para informarse también muy bien ¿no? bárbara está tremenda está sacando el partido fútbol no enseguida vamos a gestionar por ahí enseguida vamos a gestionar vamos a negociar vamos a negociar a ver los derechos de transmisión como va la mano ahí con nuestro querido amigo Franklin va con la pelota Suárez controlando en la salida señores a quien va a entregar ese balón va adelantando líneas con Rodríguez ahora Rodríguez y Suárez espera el polio Rivero pero Suárez la va a poner en frente busca el ataque la marca era de Jefferson Tavanes le queda Rodríguez Rodríguez que la tiró demasiado larga será salida en el fondo para Royal Party Lázaro así es querido Ramiro bueno se están queriendo acentuar en este segundo partido pero no nos olvidemos también que en lo que se viene es la primera versión de la copa Calomay Park la primera versión de la copa Calomay Park que se va a jugar entre los equipos de Royal Party Strongest Strongest Royal Party este próximo sábado 6 de febrero en Achumani se va a jugar el partido de ida y el miércoles 10 de febrero en el confinio de lejos Calomay Park en el parque acuático más grande del país se va a jugar el partido de vuelta la primera versión de la copa Calomay Park la vas a tener solamente por nuestras redes sociales Jefferson Tavares con la pelota con ese anuncio importantísimo señores Royal Party con Amistosos con Bolívar con Die Strongest ahora la toma muy en serio la dirigencia inmobiliaria encabezada por el ingeniero Mario Franklin Chávez con Pablo Chávez y todo el equipo que lo acompaña sin dudas buscando seguir haciendo historia ahora a nivel internacional también con su primera incursión en la copa con Mebol Libertadores lo que pasa Ramiro es que de los partidos Amistosos obviamente todo uno quiere ganar pero lo importante es tener el rodaje el mejor rodaje posible así que por eso se decidió jugar con Bolívar con Strongest con Real Santa Cruz se trató de hablar con la gente de Blumi también para jugar con ellos con Oriente también así que creo que es interesante seguir tratando de hacer fútbol para llegar bien y a llegar bien más aún cuando no tenés fecha de inicio del campeonato de la división profesional por ahí te toca jugar Copa Libertadores antes de jugar al fútbol que parece que va a ser así y bueno necesitas tener rodaje de fútbol sí o sí definitivamente de eso se trata llegar lo más filito posible la competencia para buscar cosas grandes la tercera será la vencida dice el ingeniero Mario Franklin Chávez en la búsqueda del campeonato nacional también en la división profesional qué linda canción que sacó Grupo Sion qué linda canción está muy buena muy buena canción ya la escuché a Ninian el otro día cantando un poquito ahí con Matamba muy buena canción muy buena canción más adelante a ver si podemos ahí a Emilio Ramírez lo vamos a llamar la canta estupendo también sí me imagino aquí al lado Emilio enseguida vamos a tratar de colocar la primera canción de Grupo Sion muy muy buena canción cantada por el cantante muy conocido en el medio artístico que es Matamba espectacular lo de Matamba y soporte a esta gran corporación a este Grupo Sion señoras y señores que le lleva también fútbol hasta sus hogares para compartir estas alegrías estas emociones a través de este departamento de comunicación y redes la juega Lionel atención se viene Royal pegarle Lionel el arquero angulo se quedó con la pelota en su primer palo la primera incursión seria fue de media distancia y estuvo Kevin en los pies de Lionel Figueroa Kevin Teonovich en la cancha creo Ramiro todavía aquí las indicaciones del profesor Díaz el profesor Klausen se mantiene todavía en silencio no hay ninguna dirección de parte de él pero ahora si vemos vemos una jugada aquí de parte del equipo algo que quiere incesar al campo del equipo de Royal Party ataca real atención buen enganche para que le pegue de pierna derecha el intento del hombre del equipo del negro Klausen te voy a ir ayudando para que vayas con los jugadores de Real Santa Cruz Sebastián Angulo Juan Rivero Ricardo Suárez Jesús Vaca Edwin Ríos Claudio Rodríguez Carlos Solís el jugador el que estaba en Oriente si señor si Justiniano Sergio Justiniano también conocido jugador Sergio Justiniano Mel Gail Alexander Procchio y Oscar Paz Procchio y Paz a ver si estamos bien en el orden intentaremos no pelarla viejo señores casi 10 minutos tiene este complemento muchas gracias Lázaro por el detalle también que nos enviaba Gabriela del departamento Gabriela Rodríguez del departamento de prensa del Club Real Santa Cruz no es pariente mía no es pariente de Nimia Rodríguez no pero preguntaba a Gabriela Rodríguez la tengo aquí al lado de Nimia Rodríguez a lo mejor no bueno señoras y señores va con la pelota el equipo de Royal Party ya la perdieron recuperaba Justiniano toca en la zona media de la cancha Ríos ahora levantando la cabeza el equipo merengue nuevamente con Justiniano y este con Ríos va saliendo el cuadro albo se entretiene en la jugada de salida va a tocar con el puño Juan Rivero Rivero que pasó su fútbol en Sucre en Potosí y en otras latitudes ahora defendiendo a Real Santa Cruz estuvo en Always Ready estuvo en Sport Boys estuvo en Aurora en Universitario de Sucre en Always Ready correcto un trota trota país no se puede decir que anduvo prácticamente por todos lados el jugador Juan Rivero Juan Rivero la pelota le pertenece a Royal Party en la salida ahora con Thiago Rivera va con el control excelente en el amague se queda con el fírico pasa para Thompson la tiene Barrios atención no pudo encontrarlo libre a Lionel Figueroa la recupera Real Santa Cruz 11 minutos este segundo partido va en el ida y vuelta ahora José Luis Chávez intentando recuperar la pelota lo nombro a José Luis y se me viene a la mente ese gol en Macará en Ambato en Ambato ahora va a tocar nos vas a volver a acompañar seguramente ojalá ojalá que así sea los tiempos de Dios siempre son perfectos hermano así que totalmente sabemos que pronto va a tocar el viaje en esta Copa Libertadores y bueno Dios mediante nos pueda acompañar todos para poder seguir a Royal Party desde donde toque desde donde toque este sueño lo tenemos todos en este sueño estamos todos subidos en este barco y solamente con la bendición de Dios podremos conseguir juntos cosas importantes Caracas Quito o Asunción sería la primera parada de Royal Party en su inclusión internacional y en caso de pasar que Dios mediante va a ser así si señor puede toparse con Bolívar puede ser rival de Bolívar correcto puede ser rival de Bolívar señoras y señores el fútbol es el equipo de Real Santa Cruz sobre 12 minutos de este primer tiempo del segundo partido va con el control de la pelota para el juego que tiene Solís adelantando líneas buscando a Rodríguez no le pudo quedar como de esa pelota será lateral que va a tener en 12 minutos y medio el equipo inmobiliario de Royal Party el hogar de sus sueños está en urbanización la arboleda del este en una zona de gran crecimiento urbanístico asegure su inversión y busque su asesor comercial independiente hay indicaciones de los técnicos Kevin que es lo que dicen que es lo que indican el negro Clausen en Real Santa Cruz y Cristian Díaz en el equipo Guerrero Ramiro como te mencionaba en esta oportunidad si ambos pero ambos completamente en silencio ninguna indicación todavía me imagino que ve que el partido está bastante entretenido entonces ellos solamente se prestan a mirar bien hablando un poquito de los equipos que nos pueden tocar para la Copa Sudamericana el equipo recordar que la U Católica perdón de la Copa Libertadores la U Católica mencionar que estuvo jugando hace algunos años atrás contra el equipo de Petroleros yacuido así también el equipo de Guaraní vino a jugar también contra Oriente Petroleros así también lo ha hecho contra Bils hermano ha jugado también contra el equipo de Stronger en esta última pasada Copa Libertadores entonces son equipos que ya conocen un poco de lo que es Bolivia y vamos a ver cuál es lo que nos toca exactamente oye pero ninguno para elegir todos tienen su grado de dificultad totalmente yo a priori digo Guaraní es lo más complicado por el por el nombre el nombre y el excelente presente no viene de entrar a octavos de final en Copa Libertadores no te olvides sí que el año pasado se enojó el actual técnico de Guaraní que es Gustavo Costa se molestó porque le comenzaron a vender como 4 o 5 jugadores 3 jugadores se fueron al MLS uno se fue a Olimpia y ¿qué pasó? presentó su renuncia se fue pero a principio de este año hablaron le dijeron que iban a tratar de armar un equipo competitivo y nuevamente volvió el técnico Gustavo Costa al equipo de Guaraní correcto están armándose la Universidad Católica de Ecuador te puedo decir que un jugador que sonaba mucho su nombre en el mercado boliviano delantero venezolano Eder Farías un muy buen delantero se lo nombraba se lo ofrecieron a muchos equipos acá en Bolivia es el flamante refuerzo de la Universidad Católica de Ecuador sabemos lo que nos dan los ecuatorianos cuando nos enfrentamos con Macara fue un partido durísimo así a muerte y seguramente si llega a ser Universidad Católica de Ecuador va a ser un rival muy duro y sumarle los 2600 acá hay un remate de media distancia que probaba Diego Mirko Tomianovic tremendo te decía sumarle los 2600 metros sobre el nivel del mar de Quito totalmente un rival más digamos y Caracas para mí uno de los Caracas es el equipo más grande del fútbol venezolano que siempre ha demostrado el año pasado un otro que estuvo en fase de grupos con Boca siéndole buenos partidos a Boca tanto en Buenos Aires como en Venezuela creo que son tres rivales muy duros tres rivales muy duros pero en sí es que es la Copa Libertadores y lo mismo debe pensar el colega de Caracas el colega de Asunción Royal Party o este o este muy difíciles todos totalmente así que bueno esperemos que que sea la voluntad de Dios este día viernes vamos a estar todos prendidos a la transmisión del sorteo de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana lamentablemente todos sabemos por la situación que está pasando el mundo entero el sorteo va a ser solamente transmitido vía virtual no va a ser con presencia de ningún dirigente o miembro de alguna asociación pero la podemos retransmitir en nuestra página totalmente porque lo van a transmitir a través de los canales de televisión y espien este año bien así que el día viernes 11 de la mañana ahora boliviana el sorteo de la Conmebol Libertadores señoras y señores así se va armando la fiesta continental para este 2021 que reciente regaló un campeón y que reciente regaló un campeón con Palmeiras en la final brasileña que se tuvo en Río de Janeiro para muchos dejó deuda ¿no? y mañana arranca el mundial de club claro mañana jueves 10 de la mañana ahí estará Palmeiras por Sudamérica por Conmebol intentando destronar al Bayern Múnich de la Champions que tareíta linda tareíta pero es que la verdad que la final de la Copa Libertadores dejó mucho que desear ¿no? sí, sí es más si no preguntarle a esa pareja que a nivel mundial sacándose la selfie en pleno gol si la llevo a ver una final ¿usted se queda viendo el partido o sacándose selfies depende con quien vaya la final de la Libertadores usted va al estadio y tiene el privilegio de lo que millones sueñan con estar usted está ahí ¿qué hace? ¿mira el partido o se saca selfies? niña no desde luego voy a ver el partido imagínese una final claro y uno va pues a una cancha a eso precisamente recordando si ese momento que el partido fue bastante aburrido en muchos tramos entonces me imagino que eso fue un poco lo que los pudo distraer también esperé el entretiempo Kevin sí ese era un partido aburrido bueno ya casi al final es la final de la Copa claro es la final de la Copa Libertadores pero bueno es lo lindo que te da es que las redes sociales ya no te deja no te deja nada suelto qué ojo de halcón el que logró ubicar en ese momento en la tribuna para mí el más sin oficio es el que llegó a ubicar eso que se saca la foto de verdad de verdad bueno 17 casi 18 minutos en este segundo partido el marcador el marcador está empatado cero a cero para la jugada que tiene ahora del Atenal el cuadro inmobiliario de Royal Party desde la derecha izquierda en este caso Ariel Juárez va con la pelota controlada llega Mirko Tomiano Vignopudo finalmente la profundidad de Royal terminará siendo salida en defensa para el equipo de Real Santa Cruz 18 minutos reitero cero a cero conoce la nueva clínica Urbarí con nuevas instalaciones y con todas las especialidades te esperamos en barrio Urbarí calle Igmirí número 555 clínica Urbarí amor infinito a la familia la pelota es de Tiago Ribeino buena recuperación con José Luis Chávez y ahora dejando con barrios Marquitos dando la media vuelta el hombre de Guarnes tocando atrás con Troncoso Troncoso con Antelo Antelo y el balón controlado adelantaba para Layo en el Figueroa y este dejándola con barrios que buena pelota puso barrios atención escapa con Widen Saucedo el exoriente petrolero la domina no pudo ante la marcación de Rodríguez que termina quedándose con el balón la salida se duerme Solís atención recupera Royal el palo y afuera el palo señoras y señores le dijo no Widen Saucedo terminó regalando la pelota en defensa real se equivoca y no se equivoca se equivoca el central de Real Santa Cruz o el lateral creo que fue y bueno le quedó solo Widen Saucedo buscó el zurdazo abajo zurdazo rasante ya estaba vencido el arquero Angulo pero bueno lo salvó el palo 19 minutos el cobro de Lionel cabeció Chávez casi casi al segundo palo con la mirada controló finalmente Angulo es puerta nomás para el equipo de Real Santa Cruz Niña urbanización jardines del norte a pocos minutos del aeropuerto Viru Viru asegure su inversión y busque su asesor comercial independiente del grupo Sion va a sacar Angulo termina acomodando finalmente esa pelota déjame mandarle un saludo grande al técnico David de la Torre el técnico que nos regaló el ascenso a Royal Pari actualmente trabaja con nosotros en las divisiones menores sobre todo un gran amigo que ya está en Bolivia estuvo mucho tiempo en su país en México ya está en Bolivia con su princesa y su príncipe y su esposa así que un abrazo grande para él para Carmen para Joseph y para su princesita también Victoria un abrazo para toda la familia de la Torre que ya está en Santa Cruz de la Sierra señoras y señores los grandes amigos del fútbol y de esta familia del club Royal Pari cuando sale a marcar troncoso termina en la segunda pelota haciendo bien las cosas y luego Ariel Juárez le comete infracción es tiro libre defensivo 20 minutos el primer tiempo del segundo partido 0 a 0 está el partido en este momento tendrá que jugar atrás el equipo de Royal Pari el grupo Sion ha recibido muchos premios a nivel nacional e internacional porque trabaja para que usted expanda su mente y concrete sueños y alcance su libertad financiera porque si yo puedo tú puedes dice Mimia bueno y va a cantar la canción de Sion Mimia todavía más adelante más adelante pero claro aguarde ese momento señoras y señores en la transmisión del grupo Sion y el Club Royal Pari un dueto con Emilio Ramírez será tremendo Mimia Rodríguez y Emilio Ramírez ¿qué imagines eso? tiemblan Pimpinela señoras y señores se escucha la risa ahí al lado ¿quién reía ahí? por favor de verdad los hermanos parece que tiene la billetera de Ramiro ese que tiene esa risa bueno señoras y señores ahí lateral no tiro libre que va a tener no lateral 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 no me distraiga Lázaro por favor la juega el pollo Rivero reventando esa pelota hacia zona de ataque donde busca troncoso troncoso para recuperar en el equipo inmobiliario se apoya en lateral había rebotado en el nombre de Real Santa Cruz será pelota para Royal Pari amigos 22 minutos primer tiempo de este segundo partido 0 a 0 Calomay es el destino ideal para la diversión en familia con atracciones acuáticas para todos a solo minutos del centro de Santa Cruz adquiera su membresía y disfrute de este maravilloso lugar el juego es de Royal Pari con Tavares Jefferson Tavares con Chávez y escuchando la animia en lo de Calomay se viene la primera versión de la Copa Calomay Par Tremendo este sábado en Nachumani ante Die Strong es el tigre del Flaco Illanes y el miércoles próximo sería en Calomay Lázaro si totalmente el miércoles próximo el horario estamos ahí por definir pero ya está ahí para cuando se viene el primero está Tavares el arquero Angulo Angulo reflejos felinos Lázaro era el primero de Royal Pari la divinó Angulo la sacó al córner la sacó al córner Lionel lo veía entrar solo Jefferson Tavares pero bueno en el duelo lo ganó el arquero colombiano boliviano Sebastián Angulo lanzamiento de esquina desde la izquierda para cobrar Mirko Tomianovic si señor va con el envío al área salió Angulo un poco molestado por un compañero le queda Barrios le pegaba de primera rebota en Joselo termina trastabillando el hombre de Real Santa Cruz en la salida recupera Royal Pari va con Lionel Figueroa Figueroa con el balón la pisa lo oculta Layo juega atrás con Antelo la muralla Antelo Walt señoras y señores jugando con Barrios Thompson que va anticipando muy bien estuvo despierto ahí Marquito Barrios con Lionel Figueroa solo ingresar a Jefferson Tavares me animo a decir que pronto va a llegar la apertura del marcador por parte del equipo inmobiliario mientras tenemos 24 minutos este primer tiempo el primer partido lo ganó Royal Pari con el cabezazo de Rubilio Castillo el hondureño gol que se gritó en toda Honduras también cuánto lo quieren en su país a Rubilio va con la pelota José Luis Chávez engancha para pegar le prefería abrir para Widen Saucedo le queda a Lionel ahí está Angulo Angulo mano cambiada para sacarlo al córner gran atajada uno lo sacó del ángulo buen arquero buen arquero Sebastián Angulo un muchacho que está buscando ingresar su nombre en el fútbol elite de la división profesional del fútbol boliviano es su primera oportunidad viene de jugar Nacional B con un equipo en Cochabamba creo que con Real Cochabamba o con Tiquipay ya estaba jugando Nacional B el año pasado pero ya un jugador nacionalizado un jugador que no ocupa cupos de extranjero así que seguramente va a tener oportunidad en Real Santa Cruz la tiene difícil difícil con Piru Franco ahora sí totalmente pero no está muerto quien pelea totalmente señoras y señores va a tener salida justamente Angulo el arquero de Real Santa Cruz Urubó Urubó es un maravilloso paraíso dentro del Urubó de más de 57 hectáreas listo para construir no espere más busca un asesor comercial independiente del grupo Sion sacó fuerte y larga Angulo a la cabeza de Tiago Ribeiro busca Barrios la lucha en la mitad de la cancha abierto recibe Rodríguez para Real Santa Cruz la tiró larga buscando arriba a Paz a Proquio ninguno llega termina recubrando Royal Paria Medias la quitaron los muchachos de Real Santa Cruz juega Suárez Suárez con el balón dejándose cerca a Melgail va anticipando bien José Luis Chávez atención roba la pelota se viene Tomiano es rápido es veloz incisivo llega al área puede ser el primero le pegó busca el palo lejano de Angulo se equivocó Mirko Tomiano en la definición vuelve a perdonar Royal Pari Lázaro vuelve a perdonar Royal Pari Ramiro ahí recuperó bien José Luis Chávez trató de llevar encarar abrió el balón buscando una nueva descarga por parte de él pero Mirko decidió buscar su pierna más hábil buscó la derecha trató de colocarle la pelota al palo lejano del arquero Sebastián Angulo pero bueno quedó en casa la jugada es el Pollo Rivero jugando arriba buscando ofensiva con Proquio que tiene que retroceder ahora a la mitad de la cancha con Ríos y este con Suárez Suárez y el Espérico la lleva el segundo central de Real Santa Cruz para este equipo B que se mide contra Royal Pari no pudo controlar de cabeza finalmente va acá será lateral que le va a favorecer a Ariel Juárez y a Royal Pari Calomay es el destino ideal para la diversión no lo olvide para toda la familia con atracciones acuáticas para todos a solo minutos del centro de Santa Cruz adquiera su membresía y disfrute de este maravilloso lugar un mundo de diversiones hoy en Tikipaya también se verán las caras Palma Flor y Bolívar a las 10 de la mañana el partido exactamente ya debe de estar jugando sí señor se mueven los equipos de la división profesional de nuestro fútbol Blue Miguel Oriente todavía ¿no? todavía lo que pasa es que bueno el otro día en una entrevista que le hacen al técnico de Oriente a Platini dice que a él no le gusta jugar amistoso eso él dijo que prefiere hacer fútbol entre ellos eso él dice que él prefiere hacer fútbol entre ellos y el profe Eduardo Villegas por parte de Blooming dijo que querían terminar toda la parte física que seguramente ya van a hacer y van a comenzar a tratar de hacer fútbol seguramente al igual que Guavirano sí señor definitivamente mientras el balón lo tiene que reponer Real Santa Cruz 27 minutos y medio de este primer tiempo que durará 35 0 a 0 está el partido juega atrás el equipo de Real Santa Cruz el hogar de sus sueños está en la urbanización en la arboleda del este en una zona de gran crecimiento urbanístico asegure su inversión y busque su asesor comercial independiente del grupo Sion terminará sacando todavía no lo hace en realidad Angulo mucha demora todos abren los brazos Angulo lo mira al pollo el pollo levanta la cabeza mira no hay salida bueno se desentendieron atrás los chicos de Real la termina reventando hasta la mitad de la cancha donde controla Solís la gana Thompson Barrios bien por Marquito con Lionel ahora sí la asistencia para Tabárez le quedó larga no pudo el 9 sí Angulo para contener esa pelota 28 minutos 0 a 0 reitero Marquito Barrios próximo alcalde de Guarnes dice cuando se retire del fútbol cuánto lo quieren en Guarnes sí lo quieren mucho es que es un muchachito súper tranquilo muy humilde sí señor y sobre todo muy buen trabajador la controla Royal se equivocaba en la salida real atención va Mirko está Tabárez porque no le pegó Tabárez le quedaba incómoda igual la pelota termina yéndose de la cancha lo veo molesto con él mismo Jefferson parece que está molesto por esa que ese mano a mano que terminó errando ahí lo veo fastidioso con él mismo seguramente son así los gobladores cuando no le sale una se molestan hasta que se le abre el arco y de ahí agarrate hay una competencia para la titularidad de Royal en todas las líneas totalmente totalmente por derecha tenés entre los laterales tenés a La Petas Juárez a Walter a a a Widen Saucedo perdón y también a Esteban Orfano que puede jugar el lateral derecho por izquierda ya está Rodrigo Cabrera pero ya lo tiene a Yair Torrico y a Richard Peñaranda y así si nos ponemos a analizar puesto por puesto la verdad que tiene un muy buen plantel el conjunto inmobiliario que va ilvanando todo lo que va a ser la estrategia para los puntos en serio que va a disputar primero en la Libertadores y luego en el torneo de la división profesional y el Real Santa Cruz del primer tiempo del primer partido también me gustó me sorprendió más de lo que esperaba realmente se paró muy bien y le plantó un partido tú a tú prácticamente a Royal Party Lázaro mientras la acción de fútbol intenta hacer de ofensiva del equipo de los Leones arriba el centro buscando lo aprocchio termina despejando a medias pero saca mala gente de Royal y ahí está ¡Gol! 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 la definición exacta precisa al poste izquierdo de Méndez de volea termina concretando los 30 minutos del primer tiempo la apertura de la cuenta Real Santa Cruz que se pone arriba así gana uno real cero Royal Party Lázaro así es bueno una jugada que no esperaba nadie no esperaba nadie por parte de Real Santa Cruz porque todo el primer tiempo propuso Royal Party pero bueno el fútbol es con goles y llegó el gol casi al último del primer tiempo por parte de Real Santa Cruz en la mesa de control si podemos corroborar quien fue finalmente el que le termina Kevin quien hace el gol de Real Santa Cruz enseguida estaremos con ese detalle porque tiene lateral el cuadro de Real Santa Cruz 31 minutos se abrió la cuenta está preguntando Kevin quien hace el gol bien insiste Real Santa Cruz Sergio Justiniano el que acaba de marcar en este momento jugador de la camiseta número 9 bárbaro perfecto muchísimas gracias Kevin Sergio Justiniano un jugador que anduvo por Atlético Bermejo de Tarija estuvo también en La Paz jugando Nacional B y ahora está aquí en Real Santa Cruz conocido jugador Sergio sonrisa Justiniano le dicen si señor le sacó una sonrisa al hincha de Real en su estadio en la jaula señoras y señores saludos para Huguito Sánchez ahí trabajando también con la logística del plantel inmobiliario va a salir el equipo de Royal Party con Tabárez que aguanta bien la marca apertura sobre la izquierda donde va a llegar libre Tomianovich controla el esférico Mirka el centro que rebota en la espalda de un hombre de Real Santa Cruz era Vaca el que intentaba le queda nuevamente a Mirka atención vuelve con el centro el intento para Lionel de cabeza sacaba Rodríguez y ahora el polio Rivero que demoraba en acción la termina regalando Juan Rivero es lateral que le pertenece a Royal Party herido un sabor propio busca el empate rápidamente termina rebotando esa pelota salida de Real Santa Cruz dos veces más con Rivero lo perseguía Tabárez termina sacando larga Rivero la tiene que jugar Tiago Rivero adelanta para Mirka está libre sigue por la paradería izquierda Mirka va con el control la deja con Juárez Juárez y la pelota con Chávez Chávez que retrocede abriendo sobre la izquierda una vez más la movía Tiago con Chávez y este con Antela Antela y el balón pide Widen Saucedo sigue Antela el pase que adelantaba filas con Lionel Figueroa no puede llegar Marquito Barrios barría bien el fondo es Real y ahora la contra va en base a velocidad ahora el control Justiniano justamente ¿no? sí el autor del gol termina perdiendo el balón ante la marca que proponía Royal Party le queda Widen Saucedo atrás se apoya en troncoso este con José Luis Chávez en 33 minutos y medio amigos estamos llegando al espílogo del primer tiempo de este segundo partido lo gana Real Santa Cruz con gol de Justiniano la pelota es del Royal Party va José Luis Chávez el control del esférico para la apertura que tiene con Antelo Antelo y el balón lo persigue Justiniano tiene que tocar atrás con Diego Méndez el chino toca con Diego Ribeiro Ribeiro y la pelota adelantaba filas Royal Party la controlaba Tabárez pero no puede finalmente lo abrazaban había falta sí señor será tiro libre a favor de Royal Party niña conoce la nueva clínica Urbarí con nuevas instalaciones y con todas las especialidades lo esperamos en Barrio Urbarí calle Igmirí número 555 clínica Urbarí amor infinito a la familia deberá jugar José Luis Chávez el balón parado lejano a la portería de Angulo trepaba troncoso para opción de cabezazo en el área espera también Tabárez se suma Widen Saucedo va a dar la orden el juez del compromiso le va a pegar José Luis Chávez atención pierna derecha le queda Jefferson Tabárez incómodo en la jugada atención le va a pegar troncoso definía pero en offside posición adelantada de troncoso es lo que cobra el juez de línea corrobora el árbitro estiro libre en salida para la gente de Real Santa Cruz se quedó incado el arquero de Real un minuto más un minuto un minuto más bueno en 35 que tiene ya este primer tiempo hemos cumplido lo acordado el árbitro decide finalizar el primer tiempo no se jugó el minuto no quiso claro no quiso no quiso la adición bien se termina la primera parte de este segundo partido menos ritmo obviamente que el primero aprovechó la que tuvo Real Santa Cruz para ponerse arriba Lázaro claro claro que sí creo que queda en deuda el equipo de Real Party no por no por Real Santa Cruz porque Real Santa Cruz también te genera juego sino porque no mostró mucho no mostró mucho pocas llegadas poca poco en el ataque creo que Jefferson está molesto como con él mismo como te lo digo por haber errado eso al comienzo y creo que eso influyó mucho en el deseglace de este primer tiempo ojalá que el segundo tiempo para la gente de Real Party pueda poner igualdad en el marcador no nos olvidemos que este equipo de Real Santa Cruz hay muchos jugadores que como decía Kevin hay varios que están a prueba en estos momentos así que creo que creo que queda en deuda Real Santa Cruz Kevin ¿qué nos cuentas a propósito en el campo de juego? ¿alguna novedad a propósito de lo que dicen los técnicos? no justamente ya se acerca el profesor Cristian Díaz a conversar con Jefferson me imagino que refiriéndose a lo que mencionaba Lázaro que él está molesto con él mismo entonces dándole la confianza y las indicaciones plenas para lo que pueda desarrollar en este segundo tiempo tanto así en el equipo de Real Santa Cruz todavía no hay ninguna indicación solamente están en el tiempo de hidratación bien Kevin muchas gracias bueno Nymia Lázaro aprovechemos y hagamos una pausa para nos hidrataremos también claro claro para lo que queda 35 minutos finales Nymia así que mandemos por favor a la pausa en esta transmisión en el control central está Emilio Rodríguez junto a Jonathan Puerto para todo lo que significa esta brillante transmisión que se está desarrollando desde el estadio La Jaula de Real Santa Cruz le hacemos la invitación a toda la gente que está siguiendo nuestra transmisión que no se separe que enseguida volvemos con muchísimo más fútbol en este día miércoles no se vayan como campeón Royal Party Royal Party equipo de bendición Royal Party Royal Party equipo que tiene pasión somos del barrio el party por tradición barrio futbolero desde donde vienen nuestros jugadores por tradición